hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo donde les muestro imágenes de los nuevos monoplazas para la temporada 1017 la fórmula 1 esta vez el turno es para el ferrari sf 70h como sabemos aparte de que el este viernes fue la presentación de el maclaren mcl 32 ahora fue la presentación el mismo día este mismo día del ferrari sf 70h recordemos que en un principio se pensó llamarse sf 17jb en homenaje al fallecido joven francés piloto jules fianchi y ahora pero ahora se cambió el nombre del monoplaza ahora se va a llamar sf 70h por los 70 años de existencia de la automotriz italiana ferrari y bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver por ejemplo la vista frontal del del nuevo monoplaza de la escudería del conjunto italiano de maranello bueno aquí podemos ver aquí podemos ver otra imagen más por ejemplo la vista lateral derecha ahí junto con el logo y todos sus patrocinadores aquí podemos ver la vista otra vista frontal aquí una vista desde arriba del nuevo monoplaza de la famosa escudería italiana aquí podemos ver una vista aquí podemos ver la vista lateral e izquierda aquí podemos ver otra vista frontal aquí podemos ver otra vista frontal aquí otra vista lateral derecha aquí podemos ver otra vista lateral derecha Aquí podemos ver a Kimi Raikkonen probando el nuevo Monoplaza Ya que el Monoplaza se presentó en Fiorano, en el circuito de Fiorano, pista privada Ferrari Aquí podemos ver otra imagen más del Monoplaza rodando Aquí podemos ver también a Kimi Raikkonen, rodando con el nuevo Monoplaza Ahí podemos ver otra imagen más Aquí podemos ver otra imagen más del mismo auto Aquí también, con el mismo piloto finlandés probando el Monoplaza Otra imagen más aquí Perdón Y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles del nuevo Ferrari SF70H Y también quiero decirles que, ya que Esteban Gutiérrez se retiró del equipo Ferrari Ha desaparecido como sponsor Desapareció como sponsor, claro, la compañía telefónica mexicana Y también ha desaparecido, también ha desaparecido su empresa hermana Telcel Así que ya no tendrá más esos auspiciadores el equipo Ferrari Y bueno, con esto me despido Nos vemos en otro video Soy TF2, yo TF1 Adiós, camisora Adiós, camisora